Este tipo de políticas palanca, como es el plan de prevención, como es la estrategia, nacen para igualar, para igualar ciudadanos entre los territorios. Esto va a ser una máxima también que se va a recoger en el Real Decreto que aprobará los nuevos instrumentos de valoración de la discapacidad. No es posible que a mis hermanos, que tienen la misma discapacidad que yo, le den menos calificación en la Comunidad de Madrid de discapacidad y a mí me den mucha más en Extremadura. No es posible también, y hablo aquí en primera persona, que el enanismo en muchas comunidades autónomas no tenga grado o certificado de discapacidad. Esto, desde esta dirección general, me voy a empeñar muy mucho para que se acaben con estas desigualdades. Con estas desigualdades que, como digo, provocan discriminaciones.